Constantino lo huele pound for pound Este es mi hijo En una ida que fui a Oaxaca ¿Latino? Si Me debe chazo por el Saúl Chazo por el Este nos manda el pato Si El chazo por Si ¿A que no se le mueva tanto? Si Si ¿Casi lo güero? El famosísimo güero de Tijuana también ¿Casi en aire? Pone canciones y todo el tema Y hasta las comienzas ¡Pone canciones, Jordan! ¡Apien! ¡Apien! ¡Moré! ¡Moré! hay veces que cuando pegas como no se se acostumbró te duele como un calambrito aquí que te da como quesadeando te duele también para mi así mejor eso está a 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 h a ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal de ConstantinoGarcia!